Y bueno, buenos días a todos. ¿Todo el mundo quiere que vuelva a la tele? ¿Para qué? Si la tele es una secta. Llevo un estudio de campo empírico brutal que lo he podido desarrollar en mi canal de YouTube. El problema, como digo dentro del vídeo, es que la gente quiere verme, cómo actuar con el perro. Para eso me tenéis aquí, en vivo y en directo. Llevo un sacrificio de más de 20 años. Lluvia, filomenas, calor... Todo lo poco, mucho que haganos para ellos limpiando con más de 20-25 perros día y noche sin parar, sin salir de aquí. Así que me tenéis sin carne y hueso quien quiera venir a verme y aprender de perros de verdad. Ya veréis cómo este vídeo sube como la espuma cuando pongo esta miniatura. Darle caña al vídeo, seguimos a tope en YouTube a ver si queremos ir una puñetera vez. Y si quieres a tu perro aprende lo que piensa, deja tu comentario, dale caña al vídeo, a tope, al dorizmo. ¡Vamos! Un abrazo. ¡Dentro vídeo! Bienvenidos un día más a Borja Capone Academy. Y sí, quería hacer este vídeo de desahogo y así os enteráis un poco más de mi vida que sé que os gusta y al algoritmo también. Antes de empezar con el vídeo, en Borja Capone Academy piensos lobo azul. Código descuento, Borja 10, en tu compra online. Os lo llevan a casa, ya sabéis, piensos sin cereales, así vuestros perros no cogen kilos. Además de pasearles. Está muy bien pasearles, pero está mucho mejor. También darles lobo azul. Antes de empezar con el vídeo y hablando de por qué malas purgas puede que esté jodiendo un poco mi vida y la de los perros en general. No por lo que muchos haters se piensan. Ahora os voy a contar. Pero antes de empezar con el vídeo quiero hacer esta reflexión que lo tengáis muy en cuenta. El día que se ponga de moda aprender la mente de los perros de verdad, ese día los perros estarán salvados. Bienvenidos a Borja Capone Academy, tu coach cuántico canino. Bueno, empezamos con el vídeo. Como siempre tengo aquí pequeños apuntes para que no se me vaya un poco la pindreza. Después de tantos años de trabajo, de estudio de campo, de un montón de años, me encuentro en esta tesitura. Puede que la gente esté confundida conmigo, con mi persona. ¿Por qué? Pues porque sigo saliendo de la tele y evidentemente eso crea una especie de disonancia cognitiva. Y no es una queja, es simplemente la verdad y nada más que la verdad. Ya que a veces no saben ni cómo me llamo. Hola, ¿eres tú? ¿Eres tú César Capone? No, soy Borja Capone. No, César Capone. Oye, ¿eres Borja Millán? No, no soy Borja Millán, soy Borja Capone. Oye, ¿eres Jorge Caroni? ¡Eres el de la coleta! No, soy Borja Capone. Borja Capone. No soy ni César Millán, ni Borja Millán, ni César Capone. Soy Borja Capone. Ni soy malas pulgas. ¿Por qué ocurre esto? Pues por la sencilla razón de que hay una gran confusión. ¿Por qué aparte me asocian con César? Claramente. Entonces, aunque él ha hecho 40.000 millones de temporadas y yo solo... Solo dos, solo dos. La gente se confunde y se piensan pues que tendré la misma vida que el grandísimo César Millán. No, pues no. Yo tengo una vida totalmente diferente a él. Hay una cosa que nos parecemos. Los dos nos encantan los perros. Los dos hemos dado la vida por ellos. Quizá yo tengo muchísimas más horas de campo que él ya que yo sigo viviendo con mis 15 perros. Muchos años, mucho sacrificio día y noche. Seguimos. ¡Que no! ¡Que no soy Caroni! Ni César ni Leche. Soy Borja Capone. Y tú, Pimpinero. Bueno, seguimos con el vídeo. La historia de todo esto es que al salir en la tele la gente tiene una confusión con mi persona pensando en que seré multimillonario, como ya he repetido muchas veces, que tendré una lista de espera de un montón de clientes. No me lo invento. Me lo dicen en los emails todos los días. Ojalá veas mensajes, pero me puedas contestar. Luego la gente se piensa que mi trabajo solo ha sido malas pulgas cuando ha sido un 1% de mi vida. Llevo dando clase muchísimos años. Llevo recibiendo clientes muchísimos años. Pues imaginaros, voy a 46. Pues imaginaros los años que llevamos. Con manada de perros que la gente no sabe ni qué perros tengo. Me preguntan por ciclón, me preguntan por melenas, por Jackie, por Bahía. porque hay mucha gente que me sigue viendo en la tele y no sabe ni que tengo el Instagram ni sabe que tengo mi canal de YouTube. Ya que muchísima gente que me llama le digo ¿me sigue usted por YouTube? ¿me sigue usted por Instagram? Sí, sí, te veo por la 4. Lo he repetido mil veces. No, no por la 4, sino por mi canal de YouTube. Entonces la gente quiere verme actuar con el perro y sobre todo pues crea esa fascinación por lo que sale en la tele como que eres inaccesible. Te ven de una manera pues que a mí ya me cansa muchísimo porque por eso los de la tele se están perdiendo un programa de perros increíble porque yo no haría absolutamente nada de lo que hice en ese momento. Si hay una esencia, evidentemente pues soy el mismo pero había un estudio de campón pírico de muchísimos años. un sacrificio día y noche tremendo. Al final lo que quiero decir resumidas cuentas es que hay una gran confusión con mi persona. Cuando me llaman les tengo que decir siempre si me han visto mi canal y que lo vean, que vean toda la tesis, que vean todos los vídeos que hay increíbles y la gente se embeleza con la televisión, ¿no? Aunque sea antiguo, ¿verdad? Porque llevan repitiendo las dos temporadas más de 10 años. Entonces se les queda grabado a las personas en la mente y es difícil sacar estar que si en jarras, que si toque, que si pin, que si pan. Yo ya no trabajo así. Luego hay un inconveniente muy grande cuando me llaman que es que mucha gente se piensa que no soy yo el que coge el teléfono. Madre es una perra. Os lo puedo asegurar, hace poco discutí con un señor insolente, perdido, que no podía entender que yo le estaba cogiendo el teléfono, que tenía que tener 20 secretarias, secretarios y un montón de personas a mi cargo. No, yo no tengo personas a mi cargo. Vienen algunos clientes que ya son mis amigos, vienen a echarme una mano como Toño, como Alfonso, como Alba, como otras personas también que han venido algunas veces a ayudarme. Yo me lo he dicho, yo me lo como. Bueno, tengo una vida muy particular, llevo sin salir mucho tiempo, ya casi hace 14 meses porque mis perros no se pueden quedar solos y yo por ahora no tengo a nadie que se quede con mis perros mientras yo me voy a algún sitio. Además, lo he hecho muchas veces y para tener personas que se queden aquí, esto no es Walt Disney, tengo que hacer un casting muy exhaustivo de personas que estén bien de la cabeza, que sean serias y que tengan actitudes para poder controlar a la manada de 15 perros aunque ellos se portan muy bien. Seguimos con el vídeo. Aquí podéis ver rojo, hasta aquí que es el ácido. Los escuderos están aquí. Él es el Beta, Aramis. Fijaos que tiene la cara más seria que las demás. Escudero, escudero, mediador, Beta, y al fondo. Y bueno, mucha gente que me llama, ¿no? La anécdota de este señor y otros tantos es que se puso como una fiera porque se pensaba que él estaba tomando el pelo y que no era yo quien estaba el teléfono. Es que no tiene esa misma voz. Es que han pasado muchos años, caballero. Le dije, pero métete en mi web, métete en el canal de YouTube, métete en el Instagram. Que yo no tengo de eso, que yo no tengo de eso. Es lo que hay. Entonces, mucha gente que no se sorprende que yo cojo el teléfono, es normal. Entonces, esto es artesanal, yo me lo guiso, yo me lo como. Luego, ya podéis ver que los propios comentarios del canal, de los vídeos, la gente no quiere aprender de perros. Me le cuesta mucho dar el paso de querer decir es una pasión, quiero que me enseñes bien cómo piensan los perros, cómo son los perros. Por eso insisto tanto en que veáis mi canal de arriba abajo por lo menos una vez. Ya que está establecida la sociedad por culpa del programa, que hay que esperar a tener los más llamados problemas de conducta para llamarme. Y mi sueño sería aprender de perros nada más entrar en casa. Eso sería lo lógico, no esperar a que el perro se te vaya de madre. Eso es lo que no tiene sentido. Como en el programa yo voy a las casas, que es otro de las particularidades, que la gente se piensa que yo voy a tu casa obligatoriamente, no. Tienes tú que venir aquí. Yo puedo ir a tu casa, pero tengo que cobrar desplazamiento, la gente que se queda aquí, el fin de semana. Claro, si se tienen que quedar aquí un coche, voy con otra persona, un hotel, claro, cuesta más. Entonces, lo mejor es que vengáis aquí y veáis toda la manada del estudio de campo increíble para entender el lenguaje corporal y cómo son mis perros a la perfección. no solo solucionar el problema con tu perro. Y para ir terminando este videíto, simplemente decir que lo vuelvo a poner aquí la web, que yo no muerdo, que yo no como, que soy de carne y hueso, que porque salga la puñetera tele de hace 10 años es como que eres el crack, eres el mejor. Es leviosa, no leviosa. Ni soy mejor, ni soy peor, ni soy crack. Yo lo único que quiero es que aprender de perros llegue a ser una pasión y no una necesidad, que también una necesidad, porque sería una necesidad aprender de perros nada más entrar en casa. El tema es que luego la gente me quiere imitar, quiere competir contra mí, mira, yo lo hago como tú y tal. Otra de las cosas es que la gente me llama, me cuenta toda la historia y tal, que yo la escucho, pero el caballero, esto cuesta dinero, esto es mi trabajo, yo le ofrezco mis servicios, usted me paga, yo le enseño increíble en menos de 24 horas. Sí, habéis oído bien, no hace falta estar meses y meses. Tú no llamas a un adiestrador convencional, le cuentas su vida. Al adiestrador convencional le pagas, porque el 90% de las llamadas me dicen siempre lo mismo, he pagado un adiestrador, me han tomado el pelo y llaman de la tela a ver si me lo solucionan. Amigos y amigas, terminamos el vídeo, yo soy de carne y hueso, a mí me encanta daros clase, no esperéis a tener los mal llamados problemas de conducta y si ya los tenéis, aprendéis de verdad, que no muerdo, está por aquí la web, luego me pondréis en los comentarios, ¡ah, qué guay! No sé qué, no sé cuánto. Lo mejor es venir y aprender, que lo pasamos increíble. Hay más que decir, amigos, el programa viene bien, me viene bien por algunas cosas, pero no me viene bien para otras, ya que la gente se piensa que soy como inaccesible y aquí estamos, así que me llamáis cuando queráis, que esto es mi trabajo, que yo tengo que comer, que pagar facturas y mis perros también. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Nos vemos. Chao. Comparte el vídeo y darle al like y dejar comentario. Hasta luego.